Hace unos días os contamos que se ha declarado la situación de hambruna por primera vez en más de 7 años y ha sido en una región de Sudán. Pero, ¿cuándo se declara una situación así y qué condiciones se tienen que cumplir? La declaración del estado de hambruna implica que la situación nutricional es extremadamente grave y que la gente ya se está muriendo literalmente de hambre. Para declarar el estado de hambruna se tienen que cumplir estos 3 indicadores. Al menos el 20% de la población se enfrenta a una escasez extrema de alimentos. La tasa de desnutrición aguda debe estar por encima del 30%. Y debe haber al menos 2 muertes asociadas a la desnutrición por cada 10.000 personas al día. Además, hay otros factores agravantes que se suelen tener en cuenta a la hora de declarar el estado de hambruna. Como por ejemplo, desplazamiento de personas a gran escala, conflictos o la completa pérdida de fuentes de ingreso. Y ahora te preguntarás, ¿quién se encarga de declarar una situación de hambruna? Las Naciones Unidas cuentan con un comité de examen de la hambruna que creó un sistema de monitorización hace 20 años y contando con esta, solo ha declarado 3 situaciones de hambruna. Si no se toman medidas concretas, otras partes de Sudán corren también riesgo de hambruna. Desde UNICEF hacemos y haremos todo lo posible para estar al lado de los niños y las familias que más nos necesitan.